Máquina de cocer eléctrica portasí Asegúrate de desatornillar el tensor de hilo para conseguir una mejor costura Enhebra el hilo en los ceros situados alrededor de la máquina finalizando en la aguja de costura Se debe de dejar una longitud prolongada de hilo para no desenhebrarlo de la aguja al momento de comenzar a cocer En la parte superior de la aguja encontrarás el switch de encendido y apagado de la luz LED Para cocer mezclilla es importante mencionar que ésta no debe de ser muy gruesa Máquina de cocer eléctrica portasí